Desde Dabruno Restaurantes, queremos agradecer todo el cariño y la fidelidad de nuestros clientes. Desearle una feliz fiesta y un próspero 2011. Ha sido un año complicado, pero confiamos en que el 2011 venga cargado de un nuevo proyecto y satisfacción para todos. Desde nuestra empresa continuaremos ofreciendo siempre el mejor servicio y calidad. A nombre de mi esposa y de todo mi personal, queremos decirle Feliz Navidad a todos. Y que Dabruno siga siendo una realidad para Marbella.